...convivencia en nuestro país. Pero fíjese, señor Monedero, más allá de los políticos, que cada uno podrá hacer su juego político, también ha habido otro testimonio en esa comisión de investigación en el Senado. Usted trabajó con él, el señor Riobó. La tuerca, escuche. Que a mí no me consta ni esto de financiación irregular en el Partido Popular. No, este claramente no es el señor Riobó, es la señora Aguirre. Con un no me consta, que por cierto, lo teníamos preparado porque, señor Monedero, le ha salido una frase del PP hoy. Un no me consta del mismo estilo, escuche. Que a mí no me consta. A mí no me consta que la tuerca pagase nada en B. En la etapa en que yo me hice cargo están todas las cuentas absolutamente claras, auditadas y fiscalizadas. Estará su contestación por esto, que ahora sí que se lo voy a poner. Mami, ¿qué me quieres decir? Del señor Riobó. Mami, ¿qué me quieres decir? Todo esto, no, no, no. Todo esto ha sido un fallo técnico para llegar. Mami, no, 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 Mami. ¿Me quieres decir que porque hay una frase que sintácticamente es igual que la de Esperanza Aguirre, tiene algo que ver lo que te estoy diciendo con lo que ha dicho Esperanza Aguirre? Para nada, para nada. Sino que las excusas de los políticos se parecen al margen del partido que esté en este momento. Quiero que escuche al señor Riobó, porque así empezaba yo. No, no, pero yo quiero que tú seas seria. Yo soy seria. No, 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 no pases a otra cosa. Vamos a cerrar esto primero. No, no. Es decir, tú no puedes, no estás siendo seria en la medida en que tú estás planteando que la señora Esperanza Aguirre... No, no, escuche, escuche. No, no, déjame terminar la frase. No, no, escuche, escuche. No te escucho, bueno, estoy ahí. No, no, pero no aprovechéis que aquí no puedo estar delante de vosotros para poder hablar y escucharme cuando hablo, porque si no, esto no tiene sentido. No puede ser que yo te diga que no me consta una información para que tú me pongas con un paralelismo con la señora Esperanza Aguirre, que está rodeada de corruptos que nos han metido en la cárcel sus manos derechas. Entonces, te pido, por favor, que seamos un poquito honestos y no hagamos comparaciones que pueden ni siquiera por asomo equiparar lo que yo he dicho esta mañana con Esperanza Aguirre, porque no es serio, mami. Bueno, pues ahora que se ha explicado, señor Monedero, esa contestación suya, no me consta, era la respuesta a una acusación que era la que le quería poner, que es esta, del señor Riego. Una chica productora de la tuerca con un sobrecito con dinero iba llamando a los operadores voluntarios y allí les iba dando, pues, 30 euros, 40 euros, 50 euros, en función de cómo había ido el mes. Se puede enfadar conmigo todo lo que quiera, pero esto era lo que le quería poner. No, no me enfado, solamente te digo, mami, no, lo que te digo, mami, es que los periodistas tenéis que ser serios. Si ha habido el Tribunal de Cuentas que ha dicho que las cuentas no escuchan, no está siendo seria ahora mismo. Si el Tribunal de Cuentas ha dicho a las acusaciones del señor Río Bó que es mentira, si 14 jueces, 14 jueces han dicho que no hay financiación ilegal, ¿por qué vienes otra vez a sacar unas afirmaciones de un señor que no demuestra de ninguna manera sus afirmaciones, que no presenta ningún documento para de alguna manera generar la sospecha de que después de que los jueces han dicho de que no ha habido financiación ilegal y de que el Tribunal de Cuentas ha dicho que no ha financiación ilegal, tú dejas caer de alguna manera que sí que la ha habido? No, 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 no. Lo que se hace es colaborar al circo de esta mañana, mami. No, 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 no. Colaborando al circo de esta mañana. No, 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 ni más ni menos, eh. No, no, en absoluto, señor Monedero, porque además todas las declaraciones que le voy a poner, todas de esa comisión de investigación van por ese camino, porque no estaba yo en la comisión de investigación, estaban haciendo acusaciones de las que usted se está defendiendo. Bueno, yo no le tengo que defender, se tiene que defender usted. Claro, pero lo que estoy preguntando, yo no tengo que defender ninguna acusación. Todavía no le he puesto a INDA, todavía no le he puesto a INDA. Todavía no le he puesto a INDA. Pero, pero... No, y además, si me vas a poner a INDA, cortamos, porque yo no me junto con señores que han sido acusados de delitos que... Pero, Monedero, lo que quiero que entienda... ...son considerados maltrato. Si me vas a poner a INDA, no voy a hablar contigo. Lo que quiero que entienda es que esto es lo que ha pasado hoy en el Senado. Mamen, lo dejamos, Mamen, lo dejamos. Es decir, yo no voy a hablar con INDA, o sea, que de verdad... Que no le voy a poner a INDA, que no le voy a poner a INDA, pero que todas las declaraciones, señor Monedero, todas las declaraciones... Entonces, no hablemos una cosa y luego me hagáis otra cuando estamos en el programa. Por favor, que nadie la está engañando. Todas las declaraciones que salen de esa comisión de investigación y que, además, hoy analizaba, igual que otros días analizará, la financiación de los partidos políticos, hoy el tema era Podemos y las acusaciones gruesas hoy son contra Podemos. Si le pongo también a Pablo Casado, se va a enfadar, pero no lo he dicho yo. Adiós, señora. No están los demás partidos. Es una farsa. No han presentado una sola prueba. Invitan a gente que convierte en el Senado en 13TV. El señor Riobón no ha presentado una sola prueba. Entonces, tú como periodista, si quieres realmente aportar algo, establece que ese señor ha comentado esta mañana una cantidad de cuestiones sin presentar una sola prueba. Entonces, tú lo que no puedes hacer es interrogarme a mí sobre algo que dice un tipo sin una sola prueba. Porque no es serio. Pero vamos a ver, ¿cómo no le voy a preguntar yo a usted por lo que se ha escuchado esta mañana en la comisión de investigación? ¿Cómo no le voy a preguntar? ¿Cómo no le voy a preguntar? Para que usted se defienda. ¿Tengo yo pruebas de la financiación de los regulares de Podemos? No. No. Los tribunales, lo he dicho, han tumbado. Han tumbado absolutamente todo. A una persona que sin ningún tipo de prueba... Pero entonces no. Pero entonces no sigas preguntándome por casas que los tribunales han puntado. Pero entonces, ¿por qué le pregunto, señor Monedero, si ha ido usted a la comisión del Senado? ¿Qué le pregunto? ¿Por Maduro? Pues ya está, pues pones si quieres. Claro, es lo que falta. Ahora que me preguntes por Venezuela. Te ha salido, te ha salido precioso. Mami, ahora saca Venezuela. Y si no, Corea del Norte. En fin, oye, que hemos dicho que íbamos a estar 10 minutos y llevábamos ya más de 20. Venga, cuidaos. Y hasta la próxima. No, no, no. Venga, sí, me ha aburrido un poquito. Yo lo siento, pero de verdad, Monedero, yo creo que... Es que me tengo que ir a grabar otra cosa. Bueno, yo entiendo que tiene lío. Nosotros lo hacemos allí en directo. Yo entiendo que tiene lío. Yo estoy encantada. Nos llevamos bien y nos entendemos lo suficientemente bien como para que yo pueda preguntar y usted responder. Que este es el juego. Pero no manipule, porque yo en ningún momento he hecho acusaciones. Le he puesto declaraciones políticas... Yo no manipulo un poquito, Mami. ...de declaraciones políticas que hoy se habían producido en la comisión. Le he enfadado que es el no me consta de Esperanza Aguirre. Ah, bueno, es que... El no me consta de Esperanza Aguirre. He hecho un paralelismo. He hecho un paralelismo. Y que te ha hecho gracia. Y que has hecho un paralelismo. Es un paralelismo. Es un paralelismo. No, es desafortunado. O sea, que lo que le han enfadado es el no me consta, la comparación con Aguirre. Es como si yo te compara a ti con Inda. Es que yo no te puedo... Yo nunca te compararía con Inda. Entonces no me compares a mí, por favor, con Esperanza Aguirre. Venga, oye, que tengo que grabar otra cosa. ¿Vale? Un abrazo. Monedero, le espero por aquí. Un abrazo. Gracias. Venga, hasta pronto. Chao. Chema, Juande. Yo he hecho lo que he podido. No, has hecho todo lo que has podido. Es que no hay declaraciones en la Comisión de Investigación hoy en el Senado. De la misma manera que cuando en el Congreso está la Comisión de Investigación del Partido Popular. Es que cuando vaya el Partido Socialista, el representante del Partido Socialista, le pondremos a ver. No, no, no. Monedero, aparte de dar lecciones de periodismo, aparte de decir qué es lo que le tienen que preguntar o no preguntar. No ha ido de eso la cosa. No, bueno, sí. Se han salvado por lo de Aguirre. Se han salvado por lo de Aguirre, pero bueno, de la misma manera que cuando le preguntan a un señor del Partido Socialista por la Comisión de los Eres, o cuando le preguntan a un señor del Partido Popular sobre otra comisión, tendrá que responder cuando le responde con eso. No ha ido de eso la cosa. Entre otras, es el primer tipo que se ofrece a estar en tu programa ahí a la intemperita. Pero que sí, yo se lo agradezco. Ya ha venido muchas cosas. No, primero, primero. Escucha esto, Juande. No lo he visto.